Hola, ¿qué tal coleccionistas? ¿Cómo están? Buenas tardes, estamos haciendo una reseña de estas que son de escapillo ahí, ya sé que ahorita están bien clavados con el E3 y todo, yo la verdad me espero a los resúmenes, no soy tan clavadón, entonces pues voy a hacer un review de esta maquinita que ya tenía muchísimos años que se las quería mostrar, ya ni me acuerdo cuándo la compré, yo creo que hace unos 6, 7 años y dejé de hacer las reseñas y esta quedó pendiente y es una consola que a mí me gusta mucho porque es de esos juegos de lógica, me encanta ese tipo de juegos, no podríamos decir que es un videojuego en sí, sino que son juegos de lógica como pudiera ser un ajedrez o pudiera ser un juego de esos de submarinos si lo recuerdan o si lo ubican y pues me ha gustado desde siempre, de hecho aquí hace poquito les enseñaba que me estaba echando un ajedrez, aquí tenemos, yo creo que este es el más viejo que tuvimos en casa este videojuego tipo ajedrez que es electrónico obviamente, este ya tiene sus ayeres y bueno aquí tú juegas con la computadora, etc, etc que pues obviamente es un juego de estrategia y lógica que fueron muy comunes en los años 70, ya como está mi pobre ajedrecito pero aún funciona muy bien y pues este juego que vamos a reseñar el día de hoy pues es de esa misma línea de videojuegos o juegos de lógica, no puedo llamarlo videojuego pero pues bueno, de todos modos sirve para entretenerse que es el fin de los videojuegos, al final de cuentas y este juego es de los años 70, se dice o investigando ahí en las reviews, al parecer fue diseñado desde 1971 pero hasta el 76 fue que empezó a popularizarse, ya con la facilidad y el abaratamiento de los componentes electrónicos que se utilizaban mucho en las calculadoras pues fue posible pasar este juego que originalmente se realizaba en tableros, se pudo trasladar pues a lo que fue el formato electrónico y es hasta en 1976 que se vende la licencia de la plataforma electrónica y la empresa Invicta es la que lo traslada a pues hacer un tipo de cierto modo una calculadora podemos ver que la caja se mantiene en muy buen estado, de hecho tiene así un efecto como que de brillo, de holograma está muy padre, es lo que me gustó a mí, realmente me costó muy muy barata ahora que lo recuerdo muy muy barata este y pues no perdí la oportunidad de comprarla este bueno aquí dice The electronic version of the world's greatest game, break the hidden code, set by the computer or set your own, a game for one, two or more players, age to eight, two adults bueno vienen varios idiomas, inglés, alemán, italiano, francés, noruego, svensko, danés, otra vez bueno netherlands, holandés, noruego, aquí está, español y portugués este y bueno obviamente este sí es lo único que ya no pude conseguir fue el manual pero ahorita les enseño cómo se juega y bueno aquí tenemos una vista, de hecho hasta traía su plomita lamentablemente tampoco trae la pluma pero bueno aquí tenemos electronic mastermind una versión electrónica del juego más grandioso del mundo, aquí dice world's greatest game este rompe el código secreto o escondido que te da la computadora y o bien introduce tu propio código un juego para uno, dos o más jugadores este las características que trae son tres juegos para una sola persona un jugador intenta tú descubrir el código secreto escogiendo, escogido por la computadora este un tres grupos de juegos que son dos o más jugadores que intentan romper un encontrar el código, un código secreto y después tres en dúo, juegos para dos jugadores tú seleccionas un código y el reto es que tu componente lo descubra este hay tres niveles de dificultad, juego fácil para aprendices y niños de mil permutaciones o mil combinaciones, tres dígitos del cero al nueve para juego medio que es de diez mil permutaciones o combinaciones y cuatro dígitos del cero al nueve y el juego difícil que es para altos calificados que de hecho ya se utiliza esta hojita que es hasta cien mil combinaciones, cinco dígitos y cada uno del cero al nueve un juego para cada ocasión de bolsillo, lo puedes llevar en el bolsillo, en el escritorio, en el coche en la casa o en la oficina, Mastermind es jugado alrededor de todo el mundo operado por baterías de 1.5 volts, 3 volts, eso me gusta porque en general en esta época los videojuegos, bueno los juegos de mano o portables eran mínimos de batería de 9 volts aquí no, aquí yo todavía ya se puede jugar con solamente dos baterías AA no duraban mucho pero bueno y bueno aquí tenemos Invicta Games que es una empresa inglesa bueno tenía sede en Inglaterra, Nueva York, Nuremberg, Milano, Italia y Japón entonces bueno aquí tenemos que se incluyen todas las instrucciones o las reglas del juego en estos idiomas espero conseguirlas después y pues vamos a destapar la cajita a ver cómo venía realmente en muy buenas condiciones y de hecho aquí sí voy a usar los guantecitos para no dañar con el ácido de la grasa de las manos la funda porque es este tipo de funda de de correa perdón de piel sintética que es muy muy sensible entonces vamos a a usar los guantecitos tantito al fin que ya ahí en Twitter compartí cómo no soy el único los japoneses son maestros en esto de usar los guantes para sus cosas pero bueno estos generalmente siempre los uso para las reseñas de los domingos ya está publicada nuestra reseña vamos a reseñar algo de un grupo que se llama Famicoto ya en el programa de radio se los presenté y nada más déjenme estoy peleando aquí ahorita con el guante que no quieren bonar espérenme tantito ahorita ya ahí está ok bueno entonces este aquí está como pueden ver todavía trae hasta su loguito este se despinta muy fácil pero bueno aquí ya lo tenemos y este pues tenemos aquí que todavía está el acabado es como de ese acabado de orito metálico que está muy bien cuidadito afortunadamente lo único que le falta es la pluma digamos esa seguramente se la llevaron este y pues tenemos del otro lado también el logo de Invicta con Electronic Mastermind Rob Inigo nos manda saludos muchos saludos Rob estamos haciendo aquí una de estas reseñas sin avisos y nada y bueno aquí atrás tenemos Invicta 1977 patentes y aplicaciones diseñadas patentes pendientes y diseñado por una empresa inglesa y de americana y hecha en Hong Kong es lo que dice aquí atrás y vamos a ponerle las pilas como podemos ver está muy bien conservada vamos a poner aquí de hecho hasta trae todavía su algodoncito su espuma aquí en la batería y pues el funcionamiento te puedes apoyar desde una hoja de papel para jugar mejor el juego o bien pues este vamos a usar una hojita vamos a usar una de las que ya de las que ya aquí para no desperdiciar hojas este o bien hacerlo a a la memoria ¿no? entonces ¿de qué consta esto? pues aquí tenemos los dígitos que nos dice hay tres niveles de dificultad que es la fácil la media y la difícil obviamente por cada por cada este por cada nivel que sube la posibilidad o la probabilidad de combinaciones incrementa ¿no? de mil diez mil y cien mil entonces este aquí lo que hay que hacer y para entender este display porque también no es tan sencillo entenderlo es que tenemos aquí nuestros números de combinaciones aquí está tres cuatro cinco o bueno ahí este tres lo vamos a dejar para hacer una muestra ahorita y lo más importante que tiene aquí su casillero que es números correctos y números incorrectos conforme nosotros vayamos descubriendo los códigos aquí van a ir apareciendo dentro de estas combinaciones cuántos números están correctos y cuántos números no lo son y esto también te evalúa la posición si están en la posición correcta o están en posición incorrecta pues eso te ayuda a solucionar el código más rápido tenemos obviamente un tablero que es como una calculadora tenemos aquí el seleccionador de niveles el número de prueba fallos y limpiar este pantalla aquí la meta es que en el menor número de intentos logres descubrir el código entonces este vamos a hacer una prueba por ejemplo aquí ya lo tengo este aquí vamos a dejarlo aquí obviamente también está la la opción de que tú introduzcas el código ¿no? uno bien fácil bueno aquí bueno vamos a hacerlo vamos a hacer lo que la computadora nos dé el código vamos a seleccionar el nivel y le vamos a dar try con eso empieza el juego y aquí lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a descubrir el código entonces yo lo que hago es por líneas a ver vamos a ponerle try dice que no hay ninguno correcto ninguno bueno entonces ningún número de aquí está incluido en el código vámonos a otro la siguiente línea 654 try aquí dice que si hay uno nada más que está en la posición incorrecta o sea tenemos un número de estos 654 hay un número que si va en el código a descubrir pero está en la posición incorrecta entonces pues vamos a descubrirlo vamos a hacerlo al revés try está igual entonces vamos a ver 666 está mal 555 aquí no hay ninguno entonces es 6 456 para eso vamos a aquí 456 try sigue estando mal a ver 444 ahí está entonces aquí ya está en la posición correcta es el número 4 y pues vamos a continuar entonces nos vamos a conservar el 4 aquí y vamos a 432 hay dos números ya entonces tenemos 4 que está en la posición correcta y ahora 2 3 try ahí ya se invirtió tantito entonces tenemos 34 try híjole híjole a ver 34 ups entonces es el 2 ahí está ahí está de hecho ahí ya tenemos los 3 números 4222 y 2 están en la posición incorrecta y 1 está en la posición correcta entonces ¿cuál será? sería 242 a ver try y ahí está listo encontramos el código es un poquito enredado enredoso pero es divertido al final de cuentas ¿no? entonces vamos a hacer otro juego entonces igual ahora ¿qué les parece si los hemos cruzado? o bueno en forma vertical 9 6 ay perdón entonces 9 6 5 3 try no hay ni uno que esté bien vamos a hacer 8 5 2 try ahí sí dentro de 8 5 2 hay un número que sí está correcto pero no está en la posición que debe de ser entonces vamos a hacerle 2 5 8 try y está igual 2 2 2 try ahí está entonces el 2 ahí debe de estar en uno de estos 7 5 4 oh perdón bueno try aquí nuevamente y de hecho aquí podemos usar 2 ya tenemos que 2 es uno de los números que están bien y aquí 7 4 1 quiere decir que igual hay un número que no está en la posición correcta pero si está en el código entonces vamos a hacer aquí debe de ser el 1 ahí está en la posición no sabemos cuál sea y por último vámonos al 0 0 también entonces aquí tenemos el 2 el 1 y el 10 debe de ser el número entonces vamos a limpiar pantalla ya llevamos 7 movimientos entonces 210 try ahí quiere decir que hay 2 números que no están en la posición correcta pero 1 sí entonces qué les parece hacemos ahora 0 21 a ver 0 21 try estamos en las mismas entonces si no es 0 21 vámonos a 120 ahí está es el 120 era el 120 cuando parpadea quiere decir que ya encontró la combinación correcta y pues así es este juego obviamente si le vamos aumentando el nivel de dificultad pues híjole pues se va haciendo más difícil a ver vamos a ver aquí fails al total hicimos 10 movimientos aquí el objetivo es que tengas que hacer la menor cantidad de movimientos pero bueno así era este juego de Invicta Electronic Mastermind a mí me encantan este tipo de videojuegos entonces pues espero próximamente hagamos más reseñas de unas colecciones que tengo aquí dentro más de la historia de esta consolita o de este juego de lógica es que en la feria de juguete de Nuremberg de 1971 es en donde se vende la patenta y en donde la patente en donde Invicta compra para fabricar estas máquinas y pues hay investigadores como Donald Krunt que dice que los mejores jugadores pueden hacer esto en una cantidad menor de 5 movimientos y descubrir el código yo todavía no llego a ese nivel esperemos que algún día lo haga pero bueno pues esta fue una reseñita rápida de este jueguito de Invicta Electronic Mastermind espero les haya gustado y pues nos vemos en una siguiente reseñita muchas gracias a Rob que ahí estuvo viendo hasta luego bye bye